Este domingo, los más pequeñitos y los grandes con corazones de niño tienen su cita en el Teatro Oficial Juan de Vera con la puesta en escena de Pinocho. Sí, este domingo a las 18 horas acá en El Vera vamos a estar con Pinocho, Nuevo Mundo por Descubrir. Bueno, estamos a full y muy contentos de estar en esta sala. ¿Cómo es este Pinocho, Karen? Es una versión de lo original y donde le pusimos todas las fichas en cuanto a las canciones, en cuanto al vestuario, la escenografía, así que le pusimos muchas pilas, digamos. Hablamos un poco del elenco. El elenco está conformado, son del Grupo de Teatro por las Ramas, son chicos que egresaron del taller de teatro alternativo que doy acá en El Vera y ellos están el Hada y Susana Lugo, que ella es la productora también del grupo por las Ramas, está Leandro Pacheco que es el otro director, junto conmigo, digamos. Y bueno, después está Leandro Cáceres, Leo, Benítez Árbol, no me quiero olvidar de nadie en este momento. Tenemos dos Pinocho porque depende del espectáculo y de la disponibilidad de cada uno, digamos, tenemos como dos elencos, entonces por ahí que me puedo llegar a confundir con nombre, pero tenemos Pinocho como Leandro Cáceres y Nadia Quintana. Seguramente mucha gente trabajando en vestuario y en escenografía. Y sí, como es lo que tiene que ver con el teatro alternativo, todo es, lo hacemos todos nosotros, digamos. El vestuario obviamente que lo hace la modista, pero después el resto es todos nosotros. Tenemos el diseñador que se encarga bien de la escenografía, de diseñar, de ver todos los detalles que ha habido por haber y después lo hacemos nosotros, digamos, todos. Seguramente se trabajó muchísimo para esta puesta en escena. Y estuvimos, fue un delirio. Como todo lo que nosotros hacemos, un delirio que arrancó a principio del año pasado y a partir de ahí empezamos. Empezamos, empezamos a laburar y qué sé yo, junto, bueno, gracias al Instituto Nacional de Teatro también que nos apoya en esta actividad. Y bueno, tenemos la posibilidad de que le tenemos a Claudio Carrosa, que es el tecladista del auténtico decadente, que es el que nos dio la música. Y las letras las escribí yo y Guillermo Morales, del grupo Gelatina, es el que canta. ¿Por qué venir a ver Pinocho este domingo en el Teatro Vera? Porque al margen de ser un espectáculo infantil que tiene todo lo que se necesita, música, colorido, personajes, deja un mensaje muy profundo para padres y para niños. Decías que la semana que viene también hacen otra función. Tenemos el martes función para colegios. Hasta ahora tenemos una función en la mañana y una función en la tarde, el martes 12. Así que ahí tenemos más horario todavía, así que si hay colegios que estén interesados, pueden llamar a la producción. Para grandes que quieran sentirse niños, tienen que venir a ver Pinocho. Tienen que venir a ver Pinocho, se van a re divertir porque para grandes hay mucho mensaje también, ojo ahí, ¿eh? Felicitaciones y éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias a todo el programa por estar acá en este día de ensayo. Y bueno, nos seguimos encontrando en algún escenario, en algún pasillo de algún teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!